¡Gracias! 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 Pero que no se deriva a mí Cuando me no te doy cuenta de cuando te esco Pero hay que ser deriva a mí Todo cruce de niños y niños y niñas ¡Y no lo son! ¡Ay no me voy a ser deriva a mí! Cuando salgo de Chupacó y no tengo no te ir Pero hay que ser deriva a mí Si no te opino sin la vida yo no tengo nada a mí ¡Ay no me voy a ser deriva a mí! Cuando hay que ser tu padre, su padre y su padre y su padre Pero hay que ser deriva a mí Solo es un vas a disparar y no tienes que encantar ¿O hay que ser deriva a mí? ¡Ay no! Solo unaeyed ¡Ay no me voy a ser deriva a mí! Persona�� y espérateittä作 Strábil ¡Y no me voy a ser eléctricoito! ¡Es déivis!!! Podía ser que quita y quita familia Cuando hay que estar enик conjunto Pero hay que estar en un coverage Eso es un fiesto Todo triste Protetro Esto es todo un fiesto ¡Gracias! ¡Gracias!